Es del artículo que te conté. Quería saber tú... Se ve muy bien, MJ. Ya quiero leerlo. Oye, ¿aún tienes el traje? Creí que Conos te ayudaría a quitártelo. ¿Qué hay de Harry? Lo siento, y si hacemos esto mañana, estoy agotado de domar a Lizard. No, no, no. ¡Pit! Ellos no tienen tantas armas. No puedo salir por la ventana. Solo por el piso de abajo. ¿Dónde estás, Peter? Hola, este es el número... Ya lo va a hacer. Calzador 2, informe. ¿Cuál es tu estado? Cocina despejable. Parece que no solo la harán. ¡Calzador abatido! Si tienen cubiertos al frente y atrás, podría pasar por el sótano. No rechines, por favor. Ay, gracias. La mesa de Pete. Lánzate a las arañas. Perfecto. ¡Ey! Enviar equipo secundario. Quiero un parejo puerto de la casa. ¡Essal! ¡Essal! ¡Pieter! Debo pasar a estos cazadores para encontrar a Pete. ¡Fue a la calle de al lado! Cazador 3, asegura tu área en caso de que regrese allí. Si no encuentro a Pete antes que ellos. Si alguien quiere furiosear, ¡acábalo! Raven quiere a la araña esta noche. Que nada se hidratunga. Atentos. Voy hacia allá. Veré qué fue eso. ¡Cazador abatido! ¡Allen al causante! ¡Pieter! ¡Ya! Pete fue hacia la otra calle. Tal vez pueda cortar camino por aquí. ¿Quién acabó con el cazador 2? No está claro. Solo quédate en tu área. Avisaré si encontramos algo en la casa. ¡Enterada! Escuché algo. Escuché algo. ¿Qué demonios pasa allá afuera? ¿Qué demonios pasa allá afuera? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Entra. Guarda silencia. ¡Se dirige al área de construcción! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primera casa despejada. Revisaré la tercera casa. Segunda casa despejada. Revisaré la tercera casa. Creo que Peach se fue por ahí. Tal vez deberíamos hacer escándalo y despertar a todos. Hacer que la araña salga. Eso sería una locura. Pero divertido. Perdemos tiempo. La araña seguirá moviéndose. No puede huir por siempre. Espero que Peach siga allá atrás. ¡Equipo 5, adelante! ¡Los demás, en sus puestos! ¿Cómo puedo llegar a esa casa? Mis cazadores... ...los ha estado siguiendo una mujer toda la noche... ...mientras rastreaban a la araña. Cuando lo encuentren, ella estará cerca. Tráiganme los ojos. No es. No es. ¡Vamos! 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 ¿A dónde se fue? ¡La ventana! ¡Peter! ¡Necesito que vengas! ¡Miles! ¡Miren de arriba! ¡Ve tras él! Siento llegar tarde. ¿Qué rayos le pasa a Pete? No es el mismo. Creo que tiene que ver con ese traje. Lo llaman simbionte y es un alienígena. ¿Qué? ¿O sea, lleva puesto un extraterrestre? Solo ayúdalo, Miles. Por favor. Yo me ocupo, MJ. ¡Seguro, entiéndalo! ¡Spider-Man! ¡Soy yo! Me arrojó una tapa de alcantarilla. ¿Seguro que era hacia ti? Estoy seguro. Se detuvo afuera del túnel de Queensborough. Hay cazadores por doquier. Voy para allá. No dejes que los cazadores lo ahuyenten de nuevo. Entendido. ¡Que no lo glancen! ¡Más duelo! ¡Reposición! ¡Oye! ¡El túnel! ¡Está en el hog! ¡Spider-Man, basta! ¿Qué está pasando? ¡Háblame! Sentí que solo estaba actuando extraño, pero esto es muy diferente. ¡Es como si no estuviera allí! ¡Arriba! ¡La araña! ¡Wow! ¡Wow! ¡Spider-Man! ¡Soy yo! ¡Spider-Man! ¿Recuerda? ¡Vamos! ¡Reacciona! ¿Cómo terminaré mi ensayo para la universidad sin mi tutor favorito? ¡Flechas en camino! ¡Ya casi llego Miles! ¿Cómo está Peter? ¡Enojado! ¡Y no entra en razones! ¡Entonces intentemos otra cosa! ¡Escucho sugerencias! ¡No! ¡Escucho sugerencia! ¡No! ¡Muchas! ¡No! ¡Cuidado arriba! ¡Libre! Objetivo en la vida. ¡Atención! ¡Dispárenle! ¡Malf! ¡Enciérranos a Pete y a mí en el túnel! ¿Qué? Si hablo con él a solas, puedo hacer que se recupere. ¡M.J., no sé si esa sea una... ¡Ahora, Miles! ¡Ay, cielos! ¡M.J., M.J., ¿estás bien? ¡M.J., M.J., 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 M.J. ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo... solo quiero hablar! ¡No quiero hacerte daño! ¡A dónde vas? ¡Ay, no! ¡Basta! ¡Vas a inundar el túnel! ¡No! ¡Vas a inundar el túnel! ¡Maldita! ¡Bite! ¡Suscríbete! Sé que sigues ahí, Peter. Tienes que estar. ¿Tienes noticias, MJ? ¿Cómo va todo por allá? Encontré a Peter, pero está dormido. ¿Eso es bueno? Yo no... Voy a intentar despertarlo. ¿Puedes detener a los cazadores un poco más? ¡Lo intentaré! ¡No es más rápido que sus balas! ¡Nelly! ¿Sabes? Estamos haciendo mucho ruido. ¡La policía llegará pronto! Solo les aviso que tendrán público cuando pierdan en un minuto. ¡Córdenlo! ¡Cuidado! ¡A él! ¡Están llenas de esa cosa! ¡No! 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 ¡MJ! ¿Picha despertó? ¿Mais? No puedo. ¡Despierta! ¡Necesito! ¡MJ! ¡Bien! Iré pronto cuando acabe con estos tipos. ¡Denle más duro! ¡Fuego! ¡Balderman! ¡Ay, no! ¡La grúa no responde! ¡Ayuda! ¡Resiste! ¡Espera! Gracias. ¡No! ¡Ábrelo! Pete, despierta. ¡Despierta! Tal vez te duela un poco. MJ, ¡corre! ¡No era mi intención lastimarte! No mires, no mires, no mires. ¡Elemental! ¡Suficientes! ¡Ahí! ¡Esa es mi salida! ¡Ahí está! 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 Se fue. Por ahora. Pero vendrá a buscarme muy pronto. No, 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 no. Bueno... ¿Cómo terminé durmiendo en una banca? ¿Y por qué siento que tuve el mejor descanso de mi vida? Pero tuve sueños muy raros. Harry dejó otro mensaje. Pete, de verdad necesito que me regreses ese traje. Papá trabajaba en una nueva cura, pero... No lo sé. Regrésame. Por favor. Carenta de Red del Viewer. Un artículo nuevo de MJ. Espera, ¿lo publicó antes de que pudiera leerlo? ¿Quieres unicálogo me добавiste? ¿Qué es? ¿MJ, qué haces? Oye, amigo, ¿cómo te sientes? Necesito que me regreses el traje. Pete. ¿Qué es lo que recuerdas de anoche? Recuerdo haberme sentido cansado. Pete. No eres tú mismo. Ese traje te está cambiando. Este traje es la única razón por la que sigo vivo. Sí, es increíble, ¿no crees? ¿Por qué no tomas más píldoras y me dices lo que piensas? ¡Oye! ¡Basta! Me arriesgué para salvarte y me pagas de esta forma. ¡Dije que basta! Leí tu artículo. Traté de contarte sobre él. Sí, pero no lo hiciste, ¿o sí? No puedo perder este trabajo, Pete. Tu trabajo es escribir la verdad. Lo hice. La verdad es que... Yo soy el héroe aquí, no tú. ¡Aaah! ¿Qué tal estuvo tu visita con Harry? No se preocupe. Harry se va a recuperar. Gracias por ser su amigo. Vi a los dos crecer juntos. Eres un hijo para mí. Estoy muy orgulloso del hombre que eres. Gracias, señor Osborne. Debo irme. ¿Estás bien? Vete. Por favor. Harry... ¡Dije que te fueras! Hay mucho por hacer. Y como de costumbre, parece que tendré que hacerlo yo. ¿Peter? ¿Dónde está Miles? No llegó a dormir anoche y no contesta su teléfono. ¿Hola? Estoy en mi oficina. Dile que venga a verme. Ahora. ¿Por qué nadie se puede cuidar a sí mismo? ¡Siempre dependen de mí!